Música Buenas noches, bienvenidos a los vecinos de Maipú, Las Armas y Santo Domingo y a todos los que nos siguen desde la zona rural vía internet y por las redes sociales Aquí comienza Maipú Informa TV El encuentro diario con más noticias del partido de Maipú Comenzamos con la información La bronquiolitis es una de las afecciones más frecuentes desde que comienza el invierno y afecta principalmente a bebés y niños Estuvimos en el hospital municipal y conversamos con uno de los nuevos pediatras el doctor Emanuel Sánchez, todo en este informe especial En este momento, en esta época invernal, la patología prevalente y la que más nos preocupa a los pediatras es la bronquiolitis, la dificultad respiratoria en pacientes lactantes sobre todo en menores de 6 meses, pero que abarca también en términos generales hasta los 2-3 años Eso es lo que ocupa la mayor parte de nuestro tiempo y nuestra mayor preocupación En general, todas las bronquiolitis empiezan con un poco de catarro, con síntomas respiratorios altos y la preocupación, lo grave, comienza 2 o 3 días después del inicio de estos síntomas respiratorios altos Lo que a nosotros más nos preocupa es la agitación La tos es un síntoma común al catarro o a los refríos y que no nos preocupa, pero sí nos preocupa mucho la agitación Esto es muy notorio en los pacientes de esta edad porque se empiezan a marcar las costillas cuando respiran porque el abdomen empieza a moverse de una forma inusual para su edad y porque si bien los lactantes respiran a una frecuencia respiratoria más alta que los adultos cuando están con una afección respiratoria baja, con una bronquiolitis esta velocidad se aumenta inclusive más Entonces eso es lo más notorio Son chicos que dejan de estar activos, despiertos, atentos para empezar a estar más pasivos y solamente concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en tomar aire Sobre todo en lactantes y en niños recién nacidos lo más importante es concurrir a la consulta para que el médico pueda auscultarlos, para que pueda escuchar sus pulmones y a partir de ahí dar pautas de alarma, pautas de consulta para que el padre vuelva a la consulta o bueno, si en caso de que ya esté cursando una bronquiolitis se inicia el tratamiento lo antes posible La vacuna antigripal pediátrica funciona realmente muy bien lo que pasa es que la vacuna antigripal cubre un virus de una gama de un montón de virus que pueden producir estos síntomas similares a una gripe La vacuna lo que cubre es justamente el virus de la gripe que es el virus más grave de todo este grupo de virus que te estoy hablando porque sobre todo, además de, bueno, como ya sabemos por la epidemia de gripe que hubo hace unos años el virus de la gripe favorece la coinfección con otras bacterias y entonces provoca síntomas más graves La vacuna funciona muy bien evitando el virus de la gripe pero no evita algunos otros virus que son los que la mayoría de los pacientes tiene cuando tiene estos cuadros gripales y de resfrío No estamos de acuerdo nosotros con la automedicación favorece la resistencia bacteriana además de que aumenta los costos puede traer efectos adversos para los pacientes si estamos de acuerdo con la automedicación respecto de la fiebre por ejemplo, el uso de antifebriles para bajar la fiebre hasta que el paciente llegue a la consulta en eso estamos perfectamente de acuerdo es una tortura tener a los pobres chicos con fiebre entonces sí aconsejamos el uso de antifebriles como paracetamol, ibuprofeno para bajar la fiebre de los niños hasta que puedan llegar a la consulta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Sabías que en los CAPS tenés pediatras por las tardes? Acercate a controlar a bebés, niños y adolescentes en la atención pediátrica primaria cerca de tu barrio con médicos de Maipú y del Materno Infantil de Mar del Plata de 15 a 19 con médico, enfermera, trabajadora social y administración para controles de todo tipo seguimientos de medicación consultas pediátricas de enfermedades leves y tratamientos primarios atención pediátrica primaria otro servicio de salud del Hospital Municipal de Maipú Doctor Raúl Montalverde Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Municipio de Maipú Secretaría de Cultura, Educación y Turismo presentan en su octavo año consecutivo el ciclo de conciertos de música popular Maipú en Concierto Mi hacha, mi tranquera mis viejos perros mi broncuario ¡Muchas, mi tranquera! ¡Qué gracia, mi tranquera! ¡Manchilita! ¡Llegó ti, eres después de esquina! ¡Ya no andás por las esquinas! ¡Me paseas en Guadaluría! No hay tongo ni engaño, aquí no hay daño Que dure cien años, por fin buen tiempo Aunque no hay un mango Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú Ocho años trayendo buena música y grandes artistas al partido de Maipú Bueno, hemos comenzado un nuevo programa que se llama Acuamen Venieron dos o tres varones y bueno, hemos conseguido ahora que 15 hombres estén haciendo esta actividad Normalmente ya hay un par más anotados Pero bueno, el objetivo es que esto le llegue a toda la comunidad Sea un ejercicio que es de salud, que es deportivo y que es sociabilizante Lo importante de todo esto es que la actividad se va a continuar durante todo el año Y que es una actividad equilibrada y que es duradera Para hacer estas actividades no es necesario que sepan nadar Simplemente que sepan que la altura del agua es de un metro cuarenta Y que son ejercicios que se realizan de parados Y actividades normales como si fuese la gimnasia en un salón, en un club Para no olvidarme, quédense tranquilos Que siempre está el profesor que da la clase Más un guarda vida que el que está visclando toda la peleta Hacer gimnasia en agua tiene los beneficios, por supuesto que es de salud Y el primer beneficio es que vos estás haciendo una fuerza con tu propio cuerpo Y la única resistencia que tenés es el agua Si bien vos le estás ejerciendo a tu cuerpo una fuerza No cumple como si fuese la de gimnasio Que te tendrías que estar ejerciendo con un peso pesado Donde te puede producir una lesión En cambio acá lo que es la gimnasia en agua Además de funcionar como gimnasia Funciona como rehabilitación y como gimnasia terapéutica Nosotros ya hemos hablado con los vecinos locales De La Sarma y Santo Domingo Bueno, el objetivo es que nosotros ahora podemos traerlos Una vez a la semana cada uno Pero no significa que ellos no De ahí se culmine lo que es la actividad en la peleta Sino que algunos ya vienen por su propia cuenta Y han ya organizado con la gente de la Secretaría Para acceder a otros días de clase Convengamos que tienen todas las actividades para hacer Desde matronatación para mujeres embarazadas Hasta abuelos en el agua Es posible disfrutar de la peleta cubierta los sábados Esto es una medida que hemos tomado A partir de que como tiene que estar funcionando Y tenemos que estar manteniendo Todo el sistema de calefacción y del agua Y los químicos que lleva Entonces hemos convenido con el Ejecutivo De agregarle también los sábados Y aprovechar a aquella gente que por ahí Están muy complicadas de lunes a viernes Para poder acceder a la peleta Y bueno, que vengan los sábados Aunque sea ser peleta libre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 La verdad que comenzamos un año bastante movidito. Comenzamos con torneos locales como para que vayan manteniéndose su entrenamiento. Hemos viajado a Rauch a competir en encuentros regionales. Hemos hecho bastantes torneos en lo que es en el centro de jubilados. El último fue el pasado sábado donde surgió una idea acá de la subsecretaría de sortear 16 lugares. Y cada beneficiado elegía un acompañante. Y concurrimos al parque acuático Aquarium de la ciudad de Mar de Plata. En total 34 adultos mayores. La subsecretaría se hizo cargo de la entrada y del traslado totalmente gratis. Y pasaron un día de recreación muy contentos. Hubo muchos adultos que no conocían la fauna marítima, no conocían lo que eran los lobos marinos, los delfines. Y tuvieron la oportunidad de presenciar todos los shows que allí se dan. Desde que la subsecretaría de deportes se implementó un trabajo con adultos mayores. Cada día o cada jornada que nos encontramos en diferentes lugares de la localidad. Ya sea en Plaza Alvarado, en el centro jubilado, en las distintas sociedades de fomento. El boca a boca que ellos transmiten. Vamos a compartir, no importa que no hayas ido nunca, te va a gustar. Influye mucho porque, aparte, estamos constantemente tras de ellos. Ellos saben que nosotros los cuidamos. Los familiares, cuando nosotros viajamos, saben que van seguros en su transporte. Saben que están cuidados, mimados más que nada, diría yo. Sin desmerecer lo que hicieron los anteriores, esta comisión actual está reestructurando todo el centro de una manera increíble. Que está haciendo un nuevo salón atrás, que va a ser un salón cubierto, que va a tener más capacidad para la gente. Yo creo que ahora tiene una capacidad de 180 personas, que es la que autoriza la policía o bomberos de policía por razones de alguna emergencia que suceda. Pero la verdad que se han agregado calefactores, se está construyendo, hay dos canchas excelentes de tejo. Tenemos cada sábado que hacemos, que son continuos, todo lo que es la infraestructura, lo que son mesas, todo a disposición de la subsecretaría. Y te digo que cada vez que hacemos torneos, los participantes lo bajan de 60 personas. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.